Ya es día de... ¿de qué estamos? ¿Miercoles? No, sí, no, martes, martes 16, sí, martes 16 tenemos los viñancicos, ya voy arreglada, voy con el cabello planchado, pero está llueve y llueve en Monterrey, así que esperemos que me dure presentable el cabello. Y hoy tenemos viñancicos, tenemos pasada con los papás, iban a tirarle el globo con Santa, entonces a lo mejor no vamos a poder tirar el globo con él. La mujer no terminó de arreglarse, aquí traigo mi pegamento de las pestañas, mi rimel, traigo el polvo, bronceador, mis pestañas, todas las guardo en una sola cajita, cuchara, delineador, todo traigo. ¡Ah! ¡Una, dos, tres, suéltelos! Ay, gracias, para estar acorde a la época un pastelito navideño. Me dormí cinco minutos y traigo mi cara como, me siento cara de modorra, pero ya nada, bien cansada. No, está bien. Y mi pelo planchado, que no duró ni cinco minutos. ¿Por el lujo? Por la lluvia cuando tiramos el globo. No nos pongan a las tres maestras solas, que están dos carritos llenos de dulces, en intensas, y mis dos antojos, y bombones cubiertos de coco, y los golos. Y acá también, otra maestra. Ay, puro antojo de ellas. Ahí llevan todo lleno. Acá todo lleno. Miren lo que me regaló ahora mi amigo secreto. Papitas y chicles. Ya saben, a cuantos chicles ven. Y estoy hablando así querido, porque ya todo el mundo está dormido. Y yo, editando el video. Comiendo papas. Y así, estoy bien cansada. Todavía me falta hacer las bolsitas de los niños. No son para mañana, pero mañana. Todo el día voy a andar en la calle. Y no voy a tener tiempo, entonces necesito ya cortar ahorita foamy. Aunque son poquitos, pero necesito hacerlo. Y, este, ya, ¿cómo se llama? Edité el tutorial. Ahorita voy a editar el blogmas y lo voy a subir. Estos días han estado los blogmas súper tarde. Por lo mismo que tengo que hacer muchas vueltas. Ahora, tuve que ir por los dulces de los niños. Perdón. Aparte, tuve que ir a una tienda a comprar unos juguetes. Y, mañana me hago análisis y tengo que dormirme temprano. Para ir, como a las seis y media de hacer más análisis. Pregúntenme si alguien me va a poder dormir. No. Me voy a tener que desvelar. Y luego mañana voy a ir al planetario con los niños. Entonces, cuando ya en el último estirón, por eso casi ni he podido grabar ni nada. Porque, o recorto, o me pongo a grabar. Y se hago recorte y recorte. Mi computadora quiere morir. Porque se apaga de repente. Y, de repente, se prende. Le tengo que formatear toda. El hecho es que le bajo los videos y luego los borro de la memoria. Y, si lo formateo, se me van a perder videos. No es un show. Creo que la voy a venir formateando hasta que pase esto, lo de los vlogmas. Y la serie de maquillaje y todo. Espero. No. Changuitos. Porque, si me espero más tiempo, me da miedo que luego ya no prenda la compu. Y luego con qué voy a trabajar. Ya estuve haciendo estos. Aquí va el proceso. Y las bolsitas, ahí van. Las bolsitas de Olaf. Todavía le faltan las cejas, delinear la nariz y los tres pelos que tiene arriba. Aquí a este le faltan ojos, la parte de aquí del sombrero y obviamente la boca y más detalles. Bueno, después de hacer todo esto del kinder, ya son las 4 de la mañana y me tengo que levantar a las 6. Para ir a hacer metálices y, si. Y además, tengo que llegar más temprano al kinder. Pero, ya. Ya no aguanto. Mis ojos me cago. Así que descansen y nos vemos mañana en el blog más número 17. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!